Bienvenidos una vez más a esta 22 conferencias sobre el Tarot Bienvenidos a estas conferencias llenas de magia llenas de neurocircuitos diversión, un poco de risa, por qué no y sobre todo compartirles el método la enseñanza online de los constructores bajo el metamodelo del Tarot Evolutivo Neotolteca pero primero una pregunta que me manda una amiga desde Holanda que se anda purificando ¿Cómo? cortar los hilos energéticos de relaciones pasadas ¿Ves este sirio? este sirio es de un kilo ¡Miel de abeja! y aunque no lo creas aquí he estado aventando mis borracheras también no creas que soy más santo que tú nunca me voy a sentir más santo que tú al momento en que me sienta más santo que tú eso ya es eco ¡Miii! así es que mira soy Changoleone aquí estoy Changoleone los cuatro neurocircuentos básicos el tema de hoy también tuve mis relaciones y tuve que cortar hilos emocionales hilos mentales también con mis palitaros e hilos sexuales como mujer visualizas unas tijeras doradas y luego las agarras y cuando estés recapitulando a esa pareja a esa expareja visualizas pues cuando te depositó las tenías luminosas y cortas porque son como hilitos energéticos más que tenés y cortas ese hilo energético y también por si hay en el corazón otro hilo energético que todavía sientas hacia allá algo aunque él ya esté con otra o tú con otro cortas también ese hilo energético y si lo traes en la cabeza cortas ese hilo energético también los tres así de simple inhalo y exhalo y me traigo lo mío y saco lo que no es mío y todo siempre haciendo tus aspas de energía y tu tubo de luz así grandote con tu llama a la vela adentro y que toda la energía que saques tóxica se vaya hacia el sol para fines evolutivos del universo y tú ya haces tu meditación obviamente que la meditación la recapitulación va en la subconsciencia la recapitulación está muy enlazada con el ensueño por la subconsciencia entras la subconsciencia también se le llama plano astral pero hay una subconsciencia personal una subconsciencia colectiva cósmica y universal vamos a hablar de todo eso gracias por estar aquí queridos amigos de la superconciencia he hecho muchas charlas de tarot para darme cuenta que podemos hacer una síntesis de todo eso de a principiantes no todos ustedes son principiantes este es el modelo del tableo tarot tal y como lo juegan los constructores en fundamento del tarot y el que empieza el juego es el gran yo soy en el yo soy el heioka comienza el juego con el imperator lucidum dándole orden a todo nuestro cuadro pero la escuela de los costos este es tarot evolutivo en el toalteca solo que puse la carta del heioka aquí déjalo acá que la autoconciencia te lo mire porque los de ladito nomás se creen que aquí que aquí no mueve la carta ahí va tiene siete poderes aquí está autoconciencia voluntad voluntad creadora tiene subconsciencia imaginación creadora tienes visión y orden la voz del espíritu divino instrucción interna el instructor interno tienes el poder del discernimiento la auto meta reprogramación y tienes el yo el espíritu el origa el guerrero en ti ahí está estos son tus siete poderes ya así empieza este tarot hay muchas escuelas de tarot por la mañana dije algo perdón tío Alejandro Jodorowsky dije algo que nada vente Jodorowsky no 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 debes decir así ya perdónate entonces Jodorowsky te puede haber llegado a interesar en lo externo que te gustara el tarot así como un 15 verdad si me gusta el tarot de que se trata el tarot para eso te sirvió pero ya para la enseñanza verdadera mía tarot de evolutivo neotolteca nuestro lema va a ser en este en esta en esta conferencia de 22 charlas sigue la luz no la lámpara lux con x latina porque es cabala latina luz en extensión sigue la luz no la lámpara tarot de evolutivo neotolteca este viene de tierras mexicanas va a ser un poco diferente al que se comparte en Europa en las escuelas botadito en constructores porque este agarramos para nuestra mota modelo vimos estas 22 claves y dijimos bueno vamos a trabajarlas bajo nuestro metamodelo y todos los de tarot constructores empiezan desde la superconciencia nosotros vamos a empezar desde el 15 es más fácil es más fácil entendible porque yo no he visto mucha gente acá en la acra para empezar desde acá necesitamos primero pulir aquí la autoconciencia y la subconciencia porque en la subconciencia se regaló mucha cizaña hay que separar la cizaña del trigo internamente autoconscientemente bien todos salimos hoy platicaba con una amiga con Matajari por teléfono porque me hablo y yo le dije mira Matajari no te voy a contestar nada dame 24 horas como tío Gurjev para poder contestarte algo hasta mañana y hoy platicábamos y le dije mira es que no es importante querida Matajari que tú hayas salido de un 15 o yo haya salido de otro 15 mira este es mi juego de cartas personales para cuando me encuentro con una chica que va a dar cartas oye dame una lectura depende de que tú sabes si el jueguito de cartas mamá pero también mira cuando yo salí de mi 15 tú saliste también de tu 15 de alguna forma éramos dos 15 que importa si estábamos atados en la 15 que el 15 tiene pasillos y pasillos y sí tiene un chingo de cosas el 15 no en eso los brujillos negros son especialistas tú y yo salimos del 15 es el primer tono aquí cuando uno se da cuenta que es una máquina se cuenta que te cae un rayo de super conciencia por parte del ojo y te manda por el mito y vas te tumba tu torre lo que tú te creías acá el gran ganso del mundo del gran super pokemon el gran super sally y no te dicen mira changoleón mira changoleón que te crees el gran chamán el que vuela con las plantas de poder te dicen mira changoleón aquí primero aquí primero aquí pero ya te quieres ir al circuito 5 y nomás te la pasas a cajedón y es lo que elige matajar y mira es que este es el juego de los queyokas y en el juego de los queyokas pueden dar gente en el neurocircuito 5 también se la pasan chido a cajedón hijo bonito también puede ser algún invitado y también un barrendero puede ser invitado también un constructor puede ser invitado mucha gente puede ser invitada a este juego este es un juego muy especial obviamente es un lenguaje que se juega en claves 22 claves para empezar ya los más adelantados y adeptos son 78 pero acá para afuera para con la gente el vínculo externo para el quinto camino 22 primero domine sus 22 niveles de inteligencia porque usted tiene 22 inteligencias dentro de usted no solo una no solamente la inteligencia razonativa del circuito 3 tiene 22 circuitos pero usa 8 neurocircuitos empezando por el Magus Nahuali el Magus Nahuali le pone orden a sus 4 neurocircuitos inferiores le voltea la estrella changuelión por eso nuestro tarodo evolutivo neotolteca hace diferencia de los constructores porque pone la estrella de 5 puntas el pentagrama de los magos y también de las wicca ya fue mi changoleón ya viste ya viste esa que changoleón perdóname super conciencia porque aún todavía no fluyo bien 15 15 también de las wicca lo que pasa que las wicca se quedan mucho en la madre tiene tiene que cae que pan que yo también soy seguidor de pan del pan del día del pan de la mañana pan es todo pan pan entonces hijo pan pan es una vocación de la superconciencia vista desde la perspectiva de la madre naturaleza identificada y exiláticamente como alguna forma que las wiccas le dan pero también las wiccas saben que la madre tiene la columna negra y la columna blanca es decir que en la superconciencia hay lados a los que no debes de ir porque luego bajas a la 15 hay estados emocionales que no debes de emanar siempre te debes de mantener entre las dos columnas entre las dos fuerzas y cuando estás aquí vas a ver peleas entre ángeles y demonios espíritus ángeles luciferinos y ángeles de la columna blanca así vas a estar viendo y vas a ver también que hay en la columna del medio algo pero esto es un darte cuenta muy personal como mago si tú ves todas las películas que hubiera sido el señor de los anillos sin Gandalf el mago y su pipa y le faltó un rape que hubiera sido las películas sin el hechicero en borro o jacá del 15 nada la sombra también juega pero luego se va sin embargo cuando entramos desde la 15 sabemos que venimos paso que venimos como biosimios no te enojes también le puedes poner a tu tarot no es que no es que me tienes que decir mis nombres no es que yo sigo no tu tarot también le puedes poner a la 15 el biosimio los biosimios el biosimio que soy un biosimio no no esto es un reflejo de mi no puede ser en el tarot vas a encontrar la mejor psicología donde Jung va a ser como un niño Freud va a ser como un niño unos adolescentillos vas a conocer vas a conocer psicología profunda mágica filosófica antroposófica vas a conocer no en el tarot no la vamos a acabar por eso es que decidí compartirlo como un metamodelo después de que Don Matías me dijo es que está bien comparte el tarot mira como yo en este tarot ya llevo unos buenos años este un par de décadas para ser exactos te puedo decir que cuando empecé en el tarot cuando tenía mis 18 19 años 20 verdad estaba acá en el 15 comía muy 15 mi fábrica de 3 pisos comía muy 15 me alimentaba muy 15 de emociones y mi pensamiento ese si lo buscaba acá lo buscaba este mi pensamiento pero mi pensamiento también muy 15 que pasó que mi autoconciencia y mi subconciencia recibieron mucho programa 15 hasta que llegó este la luz de la deptus la aventó un rayo de superconciencia como te despierto chancolión sal bestia de ahí entonces sale uno pero cuando sales no sales acá con un cuerpo astral arco iris de una vez te lo digo sale uno 15 sale uno 15 humilde 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 de abajo no vienes allá de que los planos de los cosmos superiores no no vienes del 15 vienes subiendo acá pero ahí vas y vas abriendo un camino acá a la subconciencia como el túnel allá donde vamos cuando caminamos por la sierra vas abriendo un túnel de cuatro kilómetros vas abriendo un camino vas hacia adelante acá como talachi pala tú el talachi yo la pala la paz paz y vas abriendo camino hasta que sales acá a la autoconciencia o sea vas vas a la autoconciencia obviamente la primera fase es el despertar el despertar del biosimio en palabras de hoy el biosimio andante miomecánico hay el biorro andante entonces esa fase es que nunca te das cuenta que tu autoconciencia y tu subconciencia nunca tienen las cadenas atadas realmente sino que la autoconciencia y la subconciencia pueden quitarse esas cadenas porque es una ilusión de cautiverio de este mono que se vuelve así por los cuatro neurocircuitos básicos usados mal ¿qué son los cuatro neurocircuitos? los cuatro neurocircuitos los tenemos en el lado izquierdo del cerebro ya te lo he explicado muchas veces cientos entonces estos cuatro neurocircuitos el de biosupervivencia el emocional territorial el del habla razón y lenguaje simbolismo y el socio sexual social y sexual nos atan mucho y nunca dejan que nuestro eguito este brinque o sea que nuestra mente brinque hacia los circuitos superiores es que el ego también tiene que ser comprendido mira el ego león así lo ves el güey no lo ves como un neólogo la capa del mago y luego el perrito lo coges no mames este güey si es así este que está acá se fue hasta acá y hasta el perrito es la ilusión de separatividad te mantiene en el olvido de que tú tienes una autoconciencia una subconciencia y una superconciencia se te pasa el 22 todo el cuadro primero para que veas pero tienes tres mentes autoconciente subconsciente superconsciente ya aquí y ahora que pasa que en la mente subconsciente te programaron te impresionaron más los cuatro neurocircuitos no te los imprimieron correctamente porque se hubiera recibido impresión tus cuatro neurocircuitos de la superconciencia no chango no mi chango mi chango del 15 ya fueras una conciencia cósmica ya fueras un 21 verdad no un 18 príncipe rosacruz más un no hay un 21 ah cabrón que es eso 2 más 1 da 3 y otra vez te manda 2 más 1 21 2 más 1 regresa para acá pero el juego comienza dices tienes que comenzar todo desde la superconciencia mira en este planeta todo empieza desde chango león tienes que darte cuenta que aquí el 85% humano anda por acá sexo torcido sexo 15 sexo inconsciente sexo guerraco poliamor todo eso encaja en la 15 todo el desenfrene porno todo eso pura 15 verdad los hechiceros paso toman de aquí energía de estos que de estos que gobiernan verdad para qué para dominar a la masa pero el mago el mago toma energía de dios infinito a través de los 8 neurocircuitos fíjate bien y claro claro los magos también saben técnicas mágicas de autodefensa astral y autodefensa mágica porque luego los de la 15 que trabajan para Don Reptilian Incorporation este luego quieren adentrárselo a los magos porque los magos hablan de secretos mágicos es como le dije a Matajario y a ver como el maestro R le habló a Paul Foster que le dije porque Don Juan Don Juan Don Juan es así como que te da por aquí por allá semillitas por aquí por allá no le dije mira Fosker que es como dice Ram Fosker que es directito mira si hace así ya sabe ya sabe mágico brujito rápido ¿verdad? entonces ¿cómo es posible que el doctor Paul Foster que es entrevistada con el maestro R que ya para ese tiempo era el autor de la antigua Invisible de Rosa Cruz de la Frama Fraternitatis le dije ¿qué era el autor de la Frama Fraternitatis? los dos primeros libros de la Confesión Rosa Cruz dije él era autor y tenía más de 300 años ¿cómo se entrevistó con el doctor Paul Foster que es ahí en el hotel? ¿y cómo estaba yo? y tenía piel y todo y estaba así pues no sabía muy viejo ¿cómo fue eso? y dijo Matajarios es que tenía secretos mágicos ¡Sí! ya ves dos y por eso le buscas la magia porque hay una magia divina una magia de los verdaderos magos el magos es el título al que alcanza el estado espiritual cósmico de vibración con la esfera Hawkman ese es el magos y en nuestro tarot lo llamamos Magos Nahuali y esos magos están conectados al cosmos trascendental y hay una ciencia mágica la magia es una ciencia lo que le dije a Matajari mira es que la magia es una ciencia Matajari para que me entiendas y por ejemplo eso le dijo el Crowley pero Crowley le dije ese sexo torcido esa bisexualidad le dije eso ya no es de humanos eso ya le dije ese 15 para calificar le dije tiene esos destellitos porque dice la magia es una ciencia pero el tarjilazo es una ciencia para el 15 le dije los magos acá le dije mira magos como el doctor Paul Foster Case son vehículos externos de la escuela interna de los hermanos de la Rosa Cruz le dije esa es otra magia es otra línea es otra corriente entonces se te enseña una verdadera magia pero esa magia viene directo es un poder donde te dicen es que el todo es mente el universo es mental son operaciones de alquimia es que la magia es maestría de la conciencia pero también de la subconciencia no solo de la autoconciencia sino de la autoconciencia porque tú cambias a tonal y nahual autoconciencia y subconciencia a voluntad pero también cambias a superconciencia y es lo que se te olvida muchas veces que la autoconciencia y la subconciencia ese es el secreto de Don Juan con la subconciencia se meten a la madre tierra y sacan secretitos de ahí por ejemplo me pregunto una mujer es que como le hago para la reprogramación de la subconciencia primero que nada tienes que conocer los ocho neurocircuitos y como se llaman para programar la subconciencia necesitas meterle muchas semillas de superconciencia de luz vida y amor todos los días a tu subconciencia porque tu subconciencia como muchas y miles de mujeres y de hombres han recibido muchas semillas negativas de subconciencia muchas semillas que te aventan los 15 a través de la radio la televisión los medios en los metaprogramas cegos también te siembran semillas de subconciencia y otros cedecillos por ahí que te quieren asustar que los arcontillos y que los insectunos y que los sombrillas y todo eso puro 15 ¿verdad? y te lo meten a tu subconciencia y te andas paniqueando después solo ¿verdad? cuando vas y comes una plantita de la madre tierra te asustas ¿por qué? porque te vas al lado de la corona en vez de irte un buen viaje neutro no te vas acá y andas pensando allá y tienes muchas cizañas sembradas en tu campo de subconciencia en vez de flores y rosas tienes lo que le metes a tu mente en el alimento ahora cuando te liberas de tu ilusión de separatividad de estar separado que te liberas de la fuerza y a la bautica te vuelves un mago autoconsciente un co-creador con Dios infinito un co-creador con la superconciencia a través de ti y a través de cualquiera puede hablar la superconciencia pero ahora necesita un orden y tú quieres empezar ya siendo un mago y quieres dominar los cuatro elementos de la mesa del mago quieres la moneda de oro del mago quieres el bastón de poder del mago quieres la espada de la luz del mago y la copa de la sabiduría la copa del mago del alimento celestial del mago y quieres dominar la estrella de los magos pero pues te falta la ocho te falta sembrar mucho hacia adentro semillas de subconciencia de flores y de deseos positivos porque el deseo no es malo solo que todos se van mucho al deseo materialista al deseo materialista al materialismo o es changoleón siempre los deseos son buenos gustos útiles y bellos conforme cuando están alineados a la ley divina por eso es que el tablero tarot empieza en el emperador el emperador es la visión pero también es el orden si no un orden nunca va a haber visión mágica olvídate la autoconciencia se conecta por dentro internamente a la subconciencia y a través de ella extrae los secretos de la madre tierra pero es porque la madre ella es ella la madre le da al mago los secretos que hay acá los elementalitos son hijos de la madre también como nosotros somos hijos aquí en la madre y ellos cuidan a la madre a mater urania terra el emperador el emperador lucidum es la razón es la objetividad es la visión es el ver sí pero ese ver tiene que tener un orden si no hay un orden tu ver está muy deficiente el instructor interno es el que tiene las llaves del cielo el ángel de la superconciencia mira te lo voy a poner fácil cuerpo etérico cuerpo astral cuerpo espiritual cuerpo etérico cuerpo astral cuerpo espiritual cuerpo energético cuerpo astral cuerpo espiritual este yo espíritu es el loco ahora en forma del arcángel del sol pero es la superconciencia instruyendo la subconciencia para que la autoconciencia escuchen este arcángel se vuelve el yo espíritu acá que domina las dos esfinges los sentidos los dominan la mente la domina entonces ¿qué debemos hacer? primero que nada poner un orden y alinearnos a la ley cósmica porque muchos queremos que el ensueño que el ensueño esta es la guardiana de los ensueños esta clave la 18 la guardiana de los ensueños dijo al control el ensueño el ensueño pero no hay un orden no tienes una autoconciencia tu subconciencia está bien cochina así vamos por el túnel acá de potrello y vamos caminando y luego ya salimos y luego yo te la vamos volteé y ve a doña Silvia y dice tía Silvia le digo algo dijo sí dice así como esta vez va este túnel así oscuro allá cuando venimos caminando dice así está su subconciencia de oscuro y no prende la luz todavía quién sabe si ya lo había aprendido bendiciones entonces a través de limpiar y purificar nuestra subconciencia de actos 15 vamos a empezar a sembrar semillas pero las semillas no las tú quieres terminarlo luego en superconciencia nada más aventando unos secretos de chamán ya en la noche y ya no quieres ponerle orden a tu vida primero no utilizas tu imaginación creadora utilizas mucho la imaginación pajera destructora masturbativa puro 15 tu imaginación puro 15 no utilizas la subconciencia nunca cambias a la subconciencia a voluntad no sabes cómo porque te refirmeo mucho tu lado subconsciente el lado femenino de Dios esta también la Shejina la madre cósmica bien nunca escuchas la voz del instructor interno solo que la voz la voz no vayas a escuchar la voz de tu mente o no escucha la voz del instructor interno cómo saber qué es el instructor interno siempre es del espíritu para arriba y lo que te dice es cuánto ya es verdad y hasta te hace chillar entonces nunca usas el poder de tu metaprogramación ni de tu reprogramación para reprogramar la subconciencia necesitas conocer los amantes sacrum luz y a través de la superconciencia la subconciencia recibe programas del sol espiritual y la autoconciencia modifica eso porque la autoconciencia recibe de la subconciencia pero es la autoconciencia la que modifica en la subconciencia porque la subconciencia puede recibir mensajes negativos de la banda de la gente y los acepta porque la subconciencia no juzga simplemente pues ahí está para ser usada esa mente subconsciente pero esta mente subconsciente no es muy conocida es como si fueras en un barco en el mar y no te das cuenta que estás en el barco ni que estás en el mar y cada quien tiene su barco su yate de lujo y vamos por el gran mar pero no sabes ni a donde vas ni nada ni que estás en el mar para acabar la pronta o eres como un pez en el mar y hay muchos peces en el mar y piensas que por conocer el mar te vas a perder en el mar porque la subconciencia es muy grande es muy grande aquí estaba hablando en la mañana con otra amiga y me dijo es que estaba en el parque y hice unos movimientos de pases mágicos y se me movió el punto de encaje que sintió dije si cerca del homóplato derecho y por la cresta del homóplato derecho está el punto de encaje pero te fijas que esa enseñanza del punto de encaje no está en los constructores sin embargo el punto de encaje lo puedes conocer sus secretos a través de la subconciencia y aprender a hacer cambios en el punto de encaje y movimientos del punto de encaje pero todo lo que se sumerge el punto de encaje es en la subconciencia en la madre cósmica ahí se sumerge el punto de encaje en la subconciencia y puedes ir hacia un lado puedes ir hacia el otro o puedes mover el punto de encaje neutramente hacia arriba hacia la superconciencia el huevo luminoso aquí está metado mira aquí está listo el huevo luminoso en la 21 ahora ya te he explicado más o menos las primeras tres cartas estas son las siete leyes en la madre en la madre cósmica están las siete leyes del Kivalión para que las estudies en fundamentos luego tenemos los siete medios un mago domina la Shakti Kuntalini el Adeptus el poder de la lámpara la rueda de los ciclos el ajuste cósmico el Geyoken Shamadi la transmutación el equilibrio el arte de la alquimia el cómo transmutar a través del equilibrio sagrado la risa el cautiverio la ilusión en Babilonia el despertamiento el rayo de la torre a veces tú quieres la verdad en pocas palabras y te dicen pues junta energía fina yiii ya te pones aquí ya te dan un rayazo acá ese es el rayo vea junta energía guarde su leche y ensueña y te pones arregle su arregle sus neurocircuitos básicos anda muy aferrado a su circuito 2 vea deje de pelear y hay rayos y rayos y rayos que devastan torres que estáis que estáis allá adentro entonces la revelación principios medios que usan los principios para ejercer y los resultados la revelación la meditación la unidad el anzuelo la red para pescar y sacar los peces el ensueño el humo espiritual es la regeneración después de que echas de changoleón lo primero que debes de hacer no es que tú vas buscando la superconciencia lo primero que debes de hacer es reformar y regenerar tu autoconciencia y tu subconciencia reimpresionar tus neurocircuitos mediante comandos de autoconciencia que vienen de la superconciencia y pasan a través de la autoconciencia a través del sol en lenguaje esotérico se regenera la autoconciencia la subconciencia busca este sol dentro de ti en el chakra anahata busca este sol y prende este sol para que se regenere tu personalidad tu autoconciencia y ganarás la resurrección de Lazarus la resurrección en tu otro cuerpo esta es la resurrección en la tetra y pentadimensionalidad y entonces una vez que entras a la tetradimensionalidad conscientemente ya puedes acceder a la conciencia cósmica y comienza el juego y ahora si te dicen ahora si mira pero saliste delante sal humilde cabrón que sales de aquí chinga la madre como dijo doña Margaro Francisca chinga la madre contigo hombre caray que no entiendes que no voy a pagar los impuestos voy a vender mis tacos veganos entonces chango león es la risa nunca te agüites porque fuiste una biocimia pues ah yo no también pasó yo estoy aquí para decir yo también pasé no se trata de competir quien pasó más o menos sino que chango león se reforma estos dos que están aquí se autorreforman porque se les cae su torrecita porque manda el rayo la superconciencia para sacarte de aquí del cautiverio a través de la luz del adeptus este es un adepto porque le dicen el ermitaño y luego relacionas que todos los ermitaños ya son grandes o que todos los ermitaños son viejitos no mejor el adeptus no todos los adeptus son viejos ya ves el maestro R que platicó con Foster Case ya tenía más de 300 años y se volvía como un joven suelo entonces el adepto cuando transforma al león que tiene el poder a la altura del sol interior este es el camino crístico que le ayuda a brincar la rueda de los ciclos a brincar el migulín y se alinea la ley cósmica y entonces se va hacia otros cosmos hacia adentro y hay una transformación una transmutación una transmutación en un cuerpo astral crístico y de aquí se va para arriba porque esta clave está conectada de Yesud a Tiferet de Yesud a Tiferet y pasa la torre y de Yesud a Tiferet llega llega porque llega a Tiferet el sol central el sol central el sol con un cuerpo astral con un cuerpo astral llegas al sol central necesitas el cuerpo astral necesitas tus esfuerzos conscientes para eso ve con Tío Gurdjieff sección Tío Gurdjieff esfuerzos conscientes y la Biblia del hombre astuto ya para que no te pierdas ¿se entendió? bueno esto es una invitación a las siguientes conferencias que habrá de tarot y espero seguir hablando en base a lo que platicamos en esta charla espero que los estudiantes del quinto camino los neotortecas y otras personas que también siguen este tarot evolutivo manden sus preguntas pero por favor hay que saber hacer las preguntas bien correctamente y no andar con tanta pelu y mamada y todo pero que sean ya estudiantes porque si no la gente en general te empieza a preguntar y no empiézale por 7 pasos del ocultismo práctico como todos empezamos para poder empezar aquí no es que sea mala onda ni nada es que te quiero animar a que estudies 7 pasos del ocultismo práctico resplandores de tarot introducción al tarot todo gratis en la red fundamentos del tarot curso de poderes suprasensoriales e interpretación de tarot para ver si vas más hacia adentro a otro conocimiento más profundo todavía que tenemos en el tarot evolutivo neotolteca y para cerrar en pocas semanas no sé cuántas pero en pocas semanas va a salir el libro cero del tarot va a salir el libro cero de los secretos mágicos del tarot de los constructores y va a ser el inicio de nuestro tarot evolutivo neotolteca y compartirles ahora sí la enseñanza directamente neotolteca desde aquí de México pues para ustedes y para la generación futura que no se olviden de seguir jugando este juego y van a ver qué divertido va a ser porque van a ser 22 tomos esas son las primeras 22 lecciones esos 22 tomos tienes que seguir uno por uno en voto tenemos lecciones de 5 o 10 páginas en un tiempo de 15 o 30 minutos ya te la echaste 15, 20, 25 minutos aquí va a ser el doble o triple por lección en cada tomo entonces se van a ver ejercicios desde el primer tomo o sea va a ser directo y va a ser con un método muy popular mexicano que es el de los brujos relatores finos ¿verdad? el lenguaje de los brujos coyotes que el coyote simboliza mercurio mercurio es la autoconciencia el coyote es el emisario de en Jod Jod la esfera de Jod es el coyote el sol es Tiferet entonces el coyote es Mercurio Mercurio es Hermes Hermes es el colegio de los magos Mercurio es el chakra séptimo en la tradición de los misterios occidentales que se conectan con la superconciencia la comunicación de todos universal en la era de acuario clave 17 es universal porque en esta era de acuario el instructor es el sol interno la contraparte de acuario es Leo el sol interior el maestro del corazón espero que con eso se haya quedado les haya agradado y creo que por hoy es suficiente luz en extensión que la luz divina esté en ustedes gracias por escuchar y prepárate para el tarot evolutivo en la tolteca nuevo ciclo ya todo nuevo porque las enseñanzas de fundamentos de constructores de la IKM ya están pero ahora vienen enseñanzas del tarot evolutivo en la tolteca como tocamos hoy lo del punto de encaje y mucho más que eso ahora un metamodelo sintetizado y toda la enseñanza aquí para que se recuerden las generaciones futuras en la superconciencia pero recuerda salimos del 15 salimos del 15 no llegamos aquí por casualidad dice Chuan Suwer cambio y fuera